Autoridades y habitantes de la región Caribe deben acoger a los excombatientes de las FARC en un sincero proceso de reconciliación. Esta invitación fue hecha por el presidente del Congreso durante el foro Un Enfoque de Ser Atlanticense para el Postconflicto. Si bien, por ejemplo, en el Atlántico y en muchos departamentos de la costa no se vivió el conflicto armado, sí se va a vivir sin duda el postconflicto. Tenemos que estar preparados para acoger quienes lleguen a nuestro departamento y a nuestra región Caribe en búsqueda de la reconciliación y la reinserción. Por eso, sin duda, me parece muy importante que se creen en el departamento del Atlántico, en los departamentos del Caribe, estos consejos departamentales de paz y los municipales, muchos de los municipios también del Caribe colombiano.